En esta Semana Santa del 2012, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Él se refiere a los ojos de la justicia. Muchos que manipulan la justicia y que trabajan con asuntos de justicia, fingen, fingen la justicia, fingen estar ciegos. Por ello ven. Entonces eso es muy grave ante Dios. El ciego debe ser porque no conoce. Cuando ya Jesús vino al mundo, ya los ciegos ya prácticamente quedaron anulados porque Jesús es la sabiduría. Y es la justicia. Es la luz del mundo. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en un hoyo y se hundirían. Entonces realmente la justicia es tan importante que la justicia fue precisamente la que trajo a Jesús al mundo. Y Jesús es la luz del mundo. El Mesías. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención.